Hola, bienvenidos a mi canal. En este día les voy a traer 5 manualidades de la Dollar Tree para esta Navidad. Espero les gusten, me acompañen hasta el final y vean qué hermosos quedaron. Todos estos están súper económicos y súper fácil de hacer. Espero les gusten. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Delia Rodríguez y me unidas a mi canal. Ahora vamos a estar haciendo manualidades, rutinas de ejercicio y rutinas diarias de limpieza. Espero les gusten mis videos. Vayan a mi canal, le den like y se suscriban si les gusta. Buenas noches. Hola muchachas, vamos a necesitar estas cosas de la Dollar Tree, excepto las esferitas pequeñitas que parecen snowflakes. Estas las agarré en la Hobby Lobby. También vamos a necesitar tijeras y una hot glue gun. Lo primero que estoy haciendo aquí es desenvolviendo el portarretrato. Le vamos a quitar la parte de atrás y la foto que tiene como de diseño para darle una idea a uno. Ahora le voy a pegar unas esferitas de estas que parecen snowflakes. Estas las compré en la Hobby Lobby y estos arbolitos en la Dollar Tree. Le voy a poner el arbolito más pequeño y traté y traté de quitarle el de este con las tijeras, pero no pude. Pero qué creen, solamente lo jalé para abajo y salió. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. Este pedazo de cartón lo compré en la Dollar Tree cuando hice una decoración para el cumpleaños de mi hija. Es de ese foam grueso y nos va a servir para ponérselo en la parte de atrás. Es de ese foam grueso y nos va a servir para ponérselo en la parte de atrás. Y quema muy feo, así que con mucho cuidado y precaución, pónganle el hot glue, luego le ponen el listoncito. Si pueden, quieren, pueden utilizar unas tijeras o un palito o lo que sea para que no se vayan a quemar. Ahora que le ponemos el arbolito aquí, le vamos a poner estas bolitas que simulan la nieve. Estaba buscando otro que es de a tiro, de a tiro nieve, es así como un polvito, no sé, pero no lo encontré así. Muchachas, se me perdió un clip donde despego las letras de Let it Snow del cuadrito este de madera. Este lo compré en la Dollar Tree. Y las letras simplemente las pego encima del vidrio con hot glue y ya queda listo. Muchachas, espero les haya gustado. Ahorita les voy a enseñar cómo se mueve y qué bonito se ve nuestra caja de snow. Vamos a hacer otra manualidad con nieve artificial, pero esta vez con este mason jar. Este yo ya lo tenía en la casa, entonces no gasté en este. Y le vamos a agregar el otro arbolito de la Dollar Tree, más nievecita y estas lucecitas que yo ya tenía en la casa. Pero como que están muy gruesas, tengo que comprar otras que se llaman Fairy Lights, que son como más, tienen el wire así como más delgadito, entonces no se ve tanto. Le voy a agregar unas snowflakes también para que cuelguen, para que se mire como que la nieve va cayendo. Aquí les digo, tengan mucho cuidado con el resistor caliente porque yo ya me he llevado unas quemadas que me han hecho hasta que se me salga la lagrimita aquí por el lado. Seguimos acomodando y acomodando las luces. Lucecitas alrededor del arbolito, hasta mero abajo, que vayan subiendo para arriba, para que se mire toda la lucecita bien bonita dentro de esta caja de nieve. Y la pila no quedó, cuando quise cerrar la tapadera no entraba, estaba muy gruesa, si miran, estaba de lado a lado la pila, entonces lo que tuve que hacer es quitárselo. Y no se la quería poner arriba porque no le quería poner nada arriba de la tapadera, entonces simplemente la vamos a poner al ladito, escondida por un lado. Le sigo poniendo nievecita de la misma que usamos en la actividad pasada y este es también de la Dollar Tree. Les digo que me hubiera gustado más encontrar la otra pero la voy a seguir buscando, tal vez lo cambie porque la otra se mira más real, como que le da esa vista más bonita que esto, pero sirve para el efecto. Gracias por ver el video. Finalmente ya lo cerré y le vamos a prender la lucecita, miren que bonito se mira, les digo que me gustaría haber encontrado la otra lucecita para que no se mire tanto alambre alrededor, pero de todos modos quedó muy bonito. Esta otra manualidad es tan sencilla que solamente vamos a necesitar tres cosas, bueno cuatro, el listón, el mason jar que encontré en la Dollar Tree, me encantó este color rojo, traté de buscar más pero no encontré, solamente estaba este. Y un ramito navideño que compré en la Hobby Lobby, le vamos a poner el hot glue, a ponerle el listón, pegarlo bien y asegurarnos de que sea el tamaño correcto para que nos quede bien la medida. Como dice mi esposo, mide dos veces y corta una vez, porque yo siempre mido una vez, corto y luego me queda muy corto. Él trabajó en construcción, entonces él sabe muy bien que los errores de cortar madera salen muy caros, entonces tiene que medir uno siempre dos veces para cortar y asegurarse de que no vaya uno a echar, a perder tela o madera o cualquier cosa. Aquí estoy agarrando ya los verdecitos, esto que lo tenía de otro jarroncito que tenía por ahí, solamente le corté estas dos ramitas, se las voy a poner una para un lado y de otra para otro lado y en medio lo voy a poner el que compré en la Hobby Lobby que está bien chiquito pero bien bonito. No sabía si ponerlo para arriba o para abajo, pero decidí ponerle las cherries para arriba o las frambuesas como se llamen y quedó más bonito así. Ahora le voy a agregar un ramo navideño que tenía en la cocina donde estaba haciendo un video el pasado y quedó bien bonito, espero que lo vean. Para esta otra manualidad vamos a necesitar una servilleta navideña, un bastidor y un listón. Esta servilleta la compré yo el año pasado en la Target, eran dos servilletitas por 3 dólares, entonces no se preocupen, me salió económica. Vamos a ponerle aquí en el bastidor, lo vamos a apretar bien apretadito y luego vamos a empezar a cortar todo el exceso de tela. Ya que cortamos la tela todo alrededor le vamos a hacer un moñito, ustedes pueden usar cualquier color que gusten. Yo voy a usar este y solamente lo voy a hacer un moñito rapidito y sencillo en la parte de arriba. Ya le pegué el moñito y miren que bonito se ve el contraste de la tela con este pattern, el rojo me encantó como se mira todo. Contré este jarrón en la Dollar Tree muchachas y me enamoré de él. En primera el color, en segunda la textura que tiene está como si fuera de la tienda de la TJ Maxx o de la Marshalls y me gustó bien mucho, dije un dólar, vámonos, me lo llevo. Aquí nomás le voy a agregar el listón que como ustedes saben este es el color que vamos por este año. Y le vamos a agregar un ramito navideño y ya quedó muchachas, tan fácil y tan sencillo y me encantó. Espero les haya gustado mucho este video, lo hice con mucho cariño, que pasen unas felices fiestas y estén atentas para mis siguientes videos. Que tengan un hermoso día. Gracias a todas. Gracias.